Tu cuerpo es una máquina productora de proteínas, y las proteínas son responsables de la estructura y la función de tu cuerpo. Cada célula en tu cuerpo, excepto los glóbulos rojos, produce proteínas. Tu sistema inmunológico produce proteínas inmunes, llamadas anticuerpos. Tus células estomacales producen enzimas estomacales. Tus células cutáneas producen colágeno y elastina. Tus células musculares producen actina y miocina. Para que tu cuerpo produzca una proteína, un gen debe ser regulado en la célula. ¿Me sigues? ¿O es demasiada información? Solían decir que estás cableado para ser de cierta manera, y que estás condenado por tus genes. Pero eso es mentira. Somos maravillas de adaptabilidad y cambio. Pero si eres un científico estudiando ratas en un ambiente invariable, no verás muchos cambios genéticos o neurológicos. ¿Estás de acuerdo? Los genes son como luces de árbol de Navidad, encendiéndose y apagándose todo el tiempo. Y cuando se encienden, regulan al alza. Producen una proteína saludable. Y cuando se apagan, producen una proteína más barata. Menos del 5%, más bien 1% de las personas nacen con una condición genética. El otro 95 al 99% proviene del estilo de vida y comportamiento. Y así, los científicos que iban a mapear el genoma humano dijeron, Bien, hay 100,000 proteínas que componen el cuerpo. Así que debería haber 100,000 genes. Hay 40,000 proteínas reguladoras que ayudan a hacer esas proteínas. Así que esos son 40,000 genes más. 100,000 más 40,000 son 140,000 genes por cada proteína. Cuando mapearon el genoma humano, encontraron 23,688 genes. Estás a 300 genes de distancia de un chimpancé. Algunos más que otros. Pero aproximadamente eso. Porque en un gen puedes tener más de 3,000 variaciones en ese gen. Y los genes no crean enfermedades. Es la señal ambiental la que indica al gen que lo construya. Y lo selecciona para hacer nuevas proteínas. Pero si estás pensando los mismos pensamientos. Tomando las mismas decisiones. Demostrando los mismos comportamientos. Creando las mismas experiencias para producir las mismas emociones. Tienes las mismas luces encendidas y las otras apagadas. Y te diriges hacia un destino genético. ¿Me sigues aún? Tomemos un grupo de ejecutivos estresados. Les enseñas cómo encontrar el momento presente. Cómo respirar. Cómo tomar algunas decisiones diferentes. Y hacer algunas cosas diferentes. Y les enseñas cómo expresar algunas emociones reprimidas. Al final de 8 semanas, regulan 1,561 nuevos genes. Más de 800 para el crecimiento y la reparación. Y casi 700 para regular a la baja, la inflamación y la enfermedad. Encendiendo nuevas luces y apagando las antiguas. Y así, realizamos un experimento en febrero de este año en nuestro taller avanzado. Seleccioné al azar a 120 personas. Y quería medir sus niveles de cortisol. Que es la hormona del estrés. Y quería medir otra sustancia llamada IGA, inmunoglobulina A salival. La defensa primaria contra bacterias y virus en tu cuerpo. Mejor que cualquier vacuna contra la gripe. Y lo que sucede es que cuando aumentan tus hormonas del estrés, tu sistema inmunológico disminuye. Porque al movilizar toda esta energía para alguna amenaza en tu entorno externo, real o imaginaria, robas la energía en tu entorno interno para el crecimiento y la reparación. Así que, si sigues activando la respuesta de lucha o huida, sigues activando el sistema nervioso simpático. Y movilizando toda esta energía. Estás tomando de este campo invisible de energía vital alrededor de tu cuerpo y lo estás convirtiendo en química. Y si sigues haciendo eso, el campo alrededor de tu cuerpo se reduce. Y ahora eres más materia y menos energía. Más partícula y menos onda. Y ahora, en tu vida eres materia intentando cambiar la materia. Y va a tomar tiempo para obtener lo que quieres. Pero mientras sigas disminuyendo tu vitalidad, sigues robando de este campo. El sistema inmunológico comienza a cerrarse, porque todas las tropas están luchando en alguna guerra en el extranjero. Y no hay seguridad nacional. Y los niveles de IGA disminuyen. Así que seleccionamos al azar a 120 personas. Medimos sus niveles de cortisol y sus niveles de IGA. Ahora, cuando estás bajo estrés, las emociones que sientes son ira, hostilidad, frustración, impaciencia, miedo, ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza, envidia, celos, competencia. Todas estas son creadas por las hormonas del estrés. Y la psicología dice que estos son estados normales de conciencia humana. Pero son estados alterados de conciencia, porque vivir en estrés es vivir en supervivencia. Y el estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están desequilibrados. Cuando tu cerebro y tu cuerpo están fuera de homeostasis. ¿Me sigues hasta aquí? Así que razoné. ¿Qué pasaría si lo contrario fuera cierto? ¿Qué pasaría si la gente aprendiera a abrir su corazón? Y cuando estás frustrado, impaciente y enojado, tu corazón late fuera de ritmo. Hemos medido eso una y otra vez. El corazón se vuelve altamente incoherente. Y el corazón tiene su propio pequeño cerebro. Pero cuando sientes gratitud, agradecimiento, cuidado e inspiración, de repente, si lo haces correctamente, tu corazón comenzará a estar muy ordenado, muy coherente, muy sincronizado. Así que quería que nuestros estudiantes mantuvieran una emoción elevada durante al menos 10 minutos, dos o tres veces al día. Eso es todo. Pero, ¿qué sucede cuando experimentas una emoción elevada? Sabemos esto porque también lo hemos medido. Si puedes comenzar a mantener una emoción elevada, este es el centro creativo aquí mismo. Es como dejar caer una piedra en el agua. Y si puedes mantener ese estado emocional, dejando caer una piedra tras otra, en un ritmo perfecto, lo que sucede es que el campo alrededor del cuerpo tiende a crecer. Ahora eres más energía y menos materia, más onda y menos partícula. Y ahora comienzas a sentirte conectado con algo más grande. Y si puedes sentir más profundamente, más ricamente y más completamente, estás dejando caer una gran piedra y está creando una ola más grande. Y esa energía es una frecuencia. Y toda frecuencia lleva información, al igual que una onda de radio. Y tu pensamiento es la intención en esa onda. Así que les pedí que mantuvieran estos estados elevados durante 10 minutos al día, dos o tres veces al día durante cuatro días. Al final de cuatro días, sus niveles de cortisol bajaron a tres desviaciones estándar, clínicamente significativos. Pero sus niveles de IgA aumentaron significativamente, de aproximadamente 53 a 87. Eso es historia científica ahí mismo. Señalan epigenéticamente nuevos genes de nuevas maneras, y su sistema inmunológico se volvió mucho, mucho más fuerte. Y hubo algunas personas cuyos valores estaban por encima de 100. 10 minutos de gratitud al día podrían curarte. Es mejor que cualquier vacuna contra la gripe. Así que, vivir en estrés, es vivir en supervivencia. Y todos los organismos y la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. Pero los seres humanos nos volvemos adictos a las sustancias químicas del estrés, a las hormonas del estrés, y usamos a las personas, las condiciones, y los problemas en nuestra vida para reafirmar esa adicción a la emoción. Según el Dr. Joe Dispenza, las personas no tienen que seguir un destino genético. Ha afirmado que la mayoría de las personas que tienen una condición médica que lleva a una enfermedad adicional no se debe a la genética, sino a su estilo de vida, ambiente y pensamiento. Después de una larga investigación, el Dr. Joe Dispenza ha deducido que cuando las personas siguen pensando los mismos pensamientos que causan ansiedad o depresión, conducen a un tipo específico de ambiente que luego conduce a un cierto estilo de vida, que luego regula a la baja los genes para crear proteínas baratas, lo que luego conduce a enfermedades y dolencias. Por lo tanto, si una persona puede cambiar su tren de pensamiento y comenzar a vivir un mejor estilo de vida, regularán proteínas buenas y tendrán el control para dirigir su propio destino genético. Espero que el video haya sido inspirador para ustedes. Los animo a que compartan sus reflexiones y opiniones sobre el tema en la sección de comentarios. Sus pensamientos son valiosos y pueden enriquecer aún más esta conversación. Esperamos leer sus comentarios y continuar explorando juntos este fascinante tema. Hasta el próximo video.